No sabía, este, calle 6 o calle 7 Calle 6 o calle 7 se llama, de Cruz Santa Nunca lo escuché a este, eh Calle 6 Calle 6, Cruz Santa Calle 6, Cruz Santa, hace 4 años Es este Vamos a escucharlo hermano, corta lo escuché Ah, es corte de ilusión en la casa Ahí, acá por lo que me dijeron son como Como cuando, donde nace Cruz Santa Me dijeron, bueno por lo que estoy Viendo en vivo chicos Oh, la base de Cypress Hill Yo, yo, yo Somos los locotes que estamos en calle 6 Y la cosa que te digo que somos el rey Y te digo una cosa que te digo ya cumpla Yo te digo y te lo presento a mis amigos Estamos aquí y te digo que no somos buen muchacho Somos los fuertes locos, locos, todos los mirados cachos Y así te digo una cosa que somos los rey Tengo un estilo que viene y no se compara Voy haciendo free y mi letra se dispara Como metaleta en esta fiesta Ah, están freestyleando Que llegan estos demente cantantes Haciendo estragos rayos me cago y lo hago Como encargo en los atajos Hip hop mi trabajo Oh, hip hop mi trabajo No, 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 no incremento Incremento Pinchando con grafite y complemento Tú sabes que no sueno muy lento Solamente me incremento Mientras que yo voy subiendo Ahí está el rey Richard Ahí está Tú sabes lo que esto Vamos a improvisar Que da miedo Tú sabes lo que esto Como causa aquí reflejo Reflejo Pendejo Míralo Tú sabes como Aquí va Ahí el rey improvisando Tú sabes lo que esto Porque este es nuestro mambo Este es nuestro mambo Y no para cualquiera Somos puros locos Que andan con ancha a la polera Oh, con ancha a la polera Antes se vestía re ancho hermano Yo cuando tenía 14 años Me vestía todo re ancho Me acuerdo Fíjate que nuestra mente Para activa Entonces fíjate Haciendo un video Te demuestro con estos locos Que aquí vengo un rapeo En la calle 6 La rima son por ley Te demostramos que cruzando A veces con la santa su segue Entonces fíjate Aquí estamos rapeando Y a la misma vez Atrás el grafite Y miralo Dice calle 6 Los menos anillos Todo el grafite Que hoy pueda verlo No, no es sencillo Me estoy colgando Pero No, no es sencillo Me estoy colgando Somos yo Soy un loco Que ando en mi moto Y así solamente Que ando fuera Y loco Oye Que soy un locote Que le meto la cloaca Si tan loco Que te mato una vaca Te dijo Muy bueno Que lindo esos tiempos Cuando te juntabas A ser free Y no sabías Que carajo Iba a pasar Con el género Cuando solo Cuando lo haces Por diversión hermano Porque lo haces Por necesidad de expresión ¿Entendés? Y esto es claramente Esto hermano ¿Entendés? Y ahora Cruz Santa Está repolenta Rapean toda la vez Esa Aguante hacer scratch Así S.J. loco Barrio San Joaquín De la calle 6 Chino Chino No practica Flow, flow, flow Chino No practica Flow, flow, flow Seguro loco Firmar el afiti Esta cultura Del barrio El barrio cultural Muy pronto La cara de Rope Eh alto video Chabón Rezarpado Que loco hermano Que loco Que loco Que loco Así que estos son como Como los primeros lugares Donde se Se inició Cruz Santa Bueno por lo que me dicen Acá en el chat Increíble Y como están ahora Bien plantados Si estás viendo esto Te tenés que suscribir Papi Ya tú sabes